Hola, muy buenas a todos y bienvenidos al primer capítulo del canal de Friday Night Fanking. Juego musical que me habéis pedido un montón durante este último mes. Y es que por fin tenemos hueco en el canal para poder subir este juegazo. Tengo unas ganas de jugar increíbles. Y de hecho es que hace muchísimo tiempo que no tenemos un juego musical en el canal. Diría que incluso años. Así que ya va tocando. Bueno, vamos a jugar Friday Night Fanking y a ver con qué me encuentro. Yo creo que el juego va a estar muy guay por lo que me habéis comentado. Así que vamos a entrar, no perdamos tiempo. Pero antes chicos, aprovechad este momento para dejar un buen like al vídeo. Que de esa forma apoyáis un montón la serie de Friday Night Fanking. A ver si podemos superar los 5000 likes. Sería algo increíble, algo legendario. Y si no estás suscrito o suscrita al canal todavía, suscríbete para no perderte ningún vídeo. Dicho esto, vamos a empezar con este jueguito. Y nos dice que pulsemos Enter para empezar, ¿no? Pues venga, pum. Vamos a ver qué tal, chicos. Tiene modo historia, que es lo que vamos a jugar. Así que venga, modo historia. El juego está en inglés, pero bueno. Aunque yo no tengo el mejor inglés del mundo, algo entenderemos. Creo que este juego va como por semanas, ¿no? Según la semana nos enfrentamos a un jefe en distintas canciones. Pues vamos a ir en orden. Vamos a jugar el tutorial. Y luego veo que hay diferentes dificultades. Fácil, normal, difícil. Y ya estaría, ¿no? Vamos a jugar en normal. Si veo que la serie os gusta un montón, puede que nos lo pasemos también en difícil. Para pasar todo. Que es lo suyo, ¿no? Completar la máxima dificultad. Pero primero, pues vamos a disfrutar de la aventura. De este modo historia. Y allá vamos. ¿A quién me voy a enfrentar? A ese que está a la izquierda. Creo que ponía papá, ¿eh? ¿Es vuestro padre o algo? No lo sé. Allí vamos. Ah, esto empieza de una. Qué guay, tío. Ya me apetecía jugar un juego musical, la verdad. Creo que tengo que jugar con las flechas. Estoy jugando en PC. No me toca a mí, ¿no? Bueno, claro, es que es el modo tutorial. Esto no creo que sea difícil. Pa. Vale. Arriba y abajo. Facilito. Ahí está. De hecho, es que no me estoy enfrentando a nadie, ¿no? Bueno, a la chica, pero me está enseñando, yo creo. Todavía no tenemos ningún reto legendario. Calentamos un poquito. De hecho, son batallas de rap, ¿no? Qué guay, tío. Ojo, ¿eh? Que se complica. Ahí está, sí, señor. ¡Ojo! Una nota larga. También tengo que dejar pulsado el botón según la nota. Bastante guay el modo tutorial, ¿no? Bueno, ya hemos calentado. Así que ya podemos ir a la semana 1, entonces. Vale, tutorial completado. Venga, semana 1. Empieza lo fuerte, ¿eh? Mira, ahí arriba a la derecha pone Daddy, papá, ¿no? Es nuestro padre. Bueno, venga, vamos a darle. ¡Pum! Activamos semana 1. Ahora sí que tengo enemigo. Mi rival. Vale. Va como por turnos. Él canta un poquito y luego yo. Cuidado, ¿eh? Abajo sale quién va ganando, ¿no? En teoría yo ahora. ¡Pip, pip! ¡Cómo mola, tío! Cuando lo hacemos bien, saludamos a cámara, tío. Mira, el signo de la victoria. Ti, ti. ¡Oh, qué buena la triple nota! Pa-pe-pom. Bien, chicos. Bien, 13.000 puntos llevamos. Vale, guay. ¿Hemos ganado la primera batalla? Ah, no, vale. Era solo la primera fase. ¡Ojo! No he fallado ni una, ¿eh? Así que las batallas tienen diferentes fases. Eso me gusta. De hecho, se va complicando. ¡Oh, mira la cara que se me ha quedado! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, vaya! ¡Vaya estilazo! ¡Oh, vaya! Bien. 20.000 puntos. Bien. Bien. ¡Hasta la próxima! Vamos, 27.000 Vamos, sí señor 31.000 puntos ¿O hay otra fase? Sí, hay otra fase, esto no para Allá vamos, tercera fase Probablemente la última Más difícil, ¿no? Empieza lo divertido Ojo, Eva, rápido Bien, chequeo, bien Cuadruple nota Se está poniendo serio el padre Pa, pa, pa Vamos Como mola, tío, la cancioncilla Pe, 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 pe Ahí está, sí señor Ahora sí que he ganado, ¿no? ¡Oh, oh! ¡Qué buena, tío! ¡Qué buena! Semana una Completada, ¿no? 81.000 puntos hemos sacado No está mal para ser la primera vez Vamos a la semana dos Ahora, ¿quién me enfrentó a este dúo? Spooky Pues venga Ojo Uy, no Qué títrico Se complica la cosa, ¿eh? Esta es más difícil, parece Bien No hemos fallado ni una Madre mía ¿Cómo estamos jugando, chicos? Este dúo, tío Son un poco raros, ¿no? Ver un poco de miedo ¿Ya tenemos 30.000 puntos? Esta se me ha dado bien, ¿eh? Hemos fallado alguna nota No lo sé, creo que no 47.000 puntos Qué barbaridad Pero siguiente fase Vale, los puntos se ponen a cero Y allá vamos Otra canción entonces, distinta Hmm Bien Madre mía ¿Cómo estamos hoy? ¡Pum! Ojo, se complica Ahí se me ha complicado, ¿eh? Me están igualando la batalla No hemos fallado ni una Ahí Ahí hemos fallado muchísimas Vale, pero aguantamos Creo que voy ganando todavía, ¿no? Sí Por bastante Me he hecho un poquito el lío ahí Pero no sé si hemos aguantado 35.000 puntos Y creo que acaba la fase 2, ¿no? Vale, bien Ah, ya está la semana Pero Mi pregunta es Este es el modo historia No hay No hablan los personajes No nos cuentan una historia como tal A lo mejor no es aquí el modo historia, ¿eh? Tampoco tengo más opciones, creo A ver Mira, story mode Y free play Y no tengo nada más A lo mejor me tengo que descargar algo Para acceder al modo historia En serio, es esto el modo historia Hmm Vale Hemos hecho la semana 1 Y la semana 2 Ahora vamos a la semana 3 Y me enfrento a Pico En 3 canciones, ¿no? Venga, pues vamos contra Pico Este tío parece controlar, ¿eh? Cuidado con él Cuidado con él No creo que me lo ponga fácil Ey, cómo mola esta canción Me gusta Bien Pap, 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 pap Se complica, ¿eh? Bueno, no tanto Pi, 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 pi Pi, 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 pi Uf, que buena, chiquio Ahí lo hemos hecho bastante bien Se acabó la primera canción, fase 1 Vamos a la segunda Eran tres, ¿eh? Así que no nos confiemos Que ya sabemos que esto aumenta dificultad rápido ¡Ojo! ¡Papara, para, para, para! ¡Bien! Bueno, vienen muchísimas notas, ¿eh? Preparados ¡Uy! ¡No fallamos ni una! ¡Vaya titán! ¿Qué te parece, Pico? ¡Ni una notita! Ahí se me ha acabado una, ¿eh? Buenísima, 40.000 puntos Eso tiene que ser legendario ¡Uf! Queda una canción todavía, ¿eh? Contra Pico Pico no se rinde aquí, vaya Se va a poner serio A por el que vamos Va, última Contra Pico Se nota la tensión en el ambiente Esto va a ser un batallón, chicos Te ha dado un buen like al vídeo Si habéis llegado hasta aquí Y allá vamos ¡Ojo, eh! Tiene flow Bien, bien, bien ¡Dalo todo, Pico! ¡Dalo todo! ¡Dalo todo! Mi cara, tío Cuando fallamos Me hace gracia la cara que se le queda ¡Uf! ¡Uf! ¡Pico! ¡Dalo todo! ¡Aví! 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 ¡Vé! ¡Aví! ¡Chik! ¡Ah! ¡Aví! ¡Aví! ¡éric! ¡Ahí está! 30.000 puntos. ¿Ha acabado esta última canción? ¿O continúa? Parece que continúa, ¿eh? Un pequeño descanso, pero yo creo que se viene la parte complicada. O ha acabado. ¿Hemos ganado a pico? ¡Hemos ganado a pico! ¡Sí, señor! ¡Qué buena, ¿no, chicos? Hemos hecho entonces el tutorial la semana 1, la semana 2 y la semana 3. Que hemos superado, de hecho, 100.000 puntos. 107.000 puntos. No está nada mal para ser nuestra primera vez, ¿eh, chicos? ¿Qué opináis? Vamos a dejarlo por aquí. Y si veo que os gusta mucho la serie, podéis contar con prácticamente capítulo diario. Lo dejo en vuestras manos, chicos. Un buen like y mañana mismo continuamos. También ponedme en los comentarios, los que lo sepáis, si hay alguna otra forma de acceder a algún tipo de modo historia. Donde los personajes hablan y demás. Y a lo mejor es que me tengo que descargar algo. O ya veremos. A ver, ponedmelo en los comentarios. Si lo que tengo que jugar es esto. Si aparte de esto, cuando lo complete, me tengo que descargar alguna otra cosa. Y nada, espero que lo hayáis pasado muy bien. Creo que nos va a molar un montón este juego. Así que ya sabéis, chicos. Dejad un buen like al vídeo para apoyar Friday Night Funkin. Y si no estás suscrito o suscrito al canal todavía, suscríbete. De esa forma no te perderás ningún vídeo. Y yo, como siempre, Chequio, me despido. Y hasta el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!